Hola amigos, se cortó la transmisión, pero lo vamos a unir esto y seguimos aquí en el bazar. Abracadabra. Abracadabra. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Judit. Hola Judit, otra vez, ¿nos puedes explicar un poquito de tu puesto para que la gente venga? Nada más van a estar hoy y mañana, ¿verdad? Exactamente, hoy y mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Los esperamos, nosotras somos Be Witch y Bellarte. Traemos accesorios hechos a mano totalmente, inspirados en la magia lunar. Y en los signos zodiacales, y traemos velas, unciones, sales, y a toda la línea de abundancia, inspirados en las runas nórdicas y en diferentes deidades. Y hoy traemos también talismanes personalizados con lectura de oráculo, para que conozcan la magia que hacemos aquí. Wow, ¿tú tienes algo de magia? Sí, realmente lo que nosotros hacemos es magia dedicada a diferentes deidades, como Hecate, como Freya, todo lo que es magia nórdica, basado en las runas. Y la idea, por ejemplo, del talismán es ayudarles a esa sanación espiritual a través de la magia rúnica. Sanación espiritual. Y por ejemplo, ¿puedes sanar alguna enfermedad o más depresiones, algo así? Pues sí, digo, es importante como tener en cuenta que esto no es medicina tal cual, más bien es un apoyo tanto espiritual como emocional. Y bueno, yo creo mucho que la magia la hacemos nosotros. Estas solo son herramientas para apoyarlo, pero pues la magia es creer en lo que cada uno hace, y nosotros les ayudamos en creer en eso. Ah, bueno, es esta pregunta, digo, porque no todos sabemos cómo funciona, ¿no? Digo, la verdad, qué bueno que nos das esa explicación. Y muchas gracias, puedes invitarlos a que vengan, que van a estar hasta mañana, y que vengan, y tus redes sociales. Claro que sí, vamos a estar el día de hoy y mañana, a partir de las 11 de la mañana. Aquí los esperamos, somos muchas propuestas, diferentes corrientes, mágicas, y vamos a estar súper emocionados de recibirlos, ayudarlos y compartir la magia que hacemos con ustedes. Muchísimas gracias, bonito día, y seguimos aquí, amigos. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es lo que estás ofreciendo aquí en tu puesto? Bueno, de esta parte tenemos lo que es magia draconiana, magia rúnica, algunos artículos como son baños de hierbas, de flores, los jabones también están intencionados, están elaborados de jabón, a la antigua usanza son jabones grasos, tengo igual de hierbas, para el equilibrio interno, para relajar, de bergamot y lavanda, velas de soya con alguna intención, yo ahorita solamente me queda lo que es para el amor, para celebrar el cumpleaños, y lectura de runas, es lo que estamos manejando, y ah, bueno, velas de miel y velas de para limpio. Vale, qué interesante, la verdad, es muy extenso todo esto que manejas, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento de las runas, ¿cómo lo manejas eso? Bueno, este es un oráculo nórdico, entonces vas a, la persona saca las runas en un costalito, y va haciendo pregunta por pregunta, las runas es un oráculo que básicamente es transpersonal, o sea, el que te dice, el oráculo es predictivo, sí, pero que te viene al futuro, pues no, porque lo que tú piensas en este momento, al día de mañana, cambias tu proceso y cambia la idea de lo que te leyó en la... O sea, que lo que importa es el pensamiento. Sí, pero es una excelente guía, porque a veces cuando tienes un problema, no ves más opciones, entonces un oráculo te puede decir, ah, bueno, el bloque es esto, y hay esta opción, y a lo mejor no la habías pensado. Muchísimas gracias. Así me encuentras... O regálame una tarjetita para ahorita los etiqueto, ya terminando el video, porque esto va a ser grabado, no se pudo hacer la transmisión en vivo, y los voy a robar para que los sigan, ¿va? Sí, gracias. Vamos con otro puesto, amigos. Hola, buenas tardes, ¿cómo se llama? Dalia Flores. Hola, Dalia, ¿nos puedes explicar un poquito qué es lo que estás ofreciendo en tu puesto? Y veo que traes una propaganda, ¿nos puedes explicar? Sí, mi marca se llama Centro de Desarrollo Humano Sana Tu Alma, y vamos a tener el 13 y 14 de abril un bazar holístico en la Casa de los Arcángeles, en la del Valle. ¡Órale, qué padre! ¿En dónde va a ser? ¿Es en la Casa de los Ángeles? No, de los Arcángeles, en la del Valle, es Martín Mendelde. Ah, ok, qué bueno que dice la dirección. Oye, ¿también puedes dar la dirección de aquí porque no la hemos pedido? Claro que sí, ahorita estamos aquí en Abracadabra, Colima 267. Colima 267, ¿para que vengan cerca del Metrobús? Nuevo León. Nuevo León, a ver, ¿nos sí nos puedes explicar un poquito? Claro que sí, yo soy terapeuta en Flores, y manejo más de ya 400 remedios florales, que son sistemas, y aparte hago aromaterapia para sanar emociones, como ansiedad, miedo, sistema inmunológico, merecimiento, todas las emociones, las podemos trabajar, ya se ha tomado por el medio de la aromaterapia. Trabajo también con el póndulo hebreo, se hace un testeo, vendo oráculos. A ver, si quieres, hazle un panelito, pásate por acá, no importa, la cámara, eso lo cortamos. Ok. También manejo terapias cabalísticas, y meditaciones. Entonces, mi marca lo dice, quiero sanar el alma, y mejorar a nivel físico, emocional y espiritual. ¿Puedes dar tus redes sociales? Sí, Centro de Desarrollo Humano, sana tu alma, si aparezco. Aquí viene el... Sí. Bien. Guacaba, pues entonces los vamos a robar, para que vengan aquí, y puedan hacer alguna terapia de estas. ¿Cuánto tiempo es un procedimiento, aquí en una terapia? De una hora, para el diagnóstico. Un diagnóstico de una hora, es la terapia. Y para el estrés, dices, y por ejemplo, ¿qué otras cosas puedes atacar? Miedos, aprendizaje, conciencia, resentimiento, bloqueos, cuando no quieres soltar un enojo, y la idea es, en el cuerpo debe estar equilibrado, si no baja tu energía. Si tú estás enojado, si no estás bien, no puedes atraer la abundancia en el amor. Oye, ¿y tú percibes, por ejemplo, a las personas? ¿Ahorita cómo estamos nosotros? A ver, ¿cómo estoy yo? Estás un poco nervioso. Ah, bueno, eso siempre. Siempre, ¿no? No, este, pues ahorita sí podemos conectar, ¿no? Este, pero más lo hago con testeo, para no equivocarme. ¿Cómo es eso de testeo? Con el péndulo hebreo. A ver, ¿se tarda mucho en hacerlo? No. A ver, que nos haga algo, ¿no? Que se vea alguna exhibición de esto, para que tú vengas aquí a Abracadabra, en Colima, cerca del metro Nuevo León. A ver, van a sacar el péndulo para que... Nosotros aquí, este es el péndulo hebreo, trae un nombre de Dios. Nosotros abrimos, así en dirección, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Abro proceso para saber cómo anda a nivel físico y emocional Juan Carlos. ¿Ok? En sentido de ansiedad. ¿Estás bien? ¿Miedo? No, si traes un poco de ansiedad. ¿Miedo? No. Ansiedad. Abundancia. Estás un poquito trancado ahí en tu abundancia. Amor propio. Merecimiento. Hay que trabajar merecimiento. Creer más en ti. Conecta tus pensamientos con tus palabras. Vámonos. No, pues sí, entonces, está interesante, yo creo que luego vamos a venir o nos vamos a organizar, ya tenemos la publicidad, y vamos a ir y les vamos a pasar toda la terapia, para que vean. ¿Y qué costos tienen las consultas? 350, y ya incluye, después del testeo, incluyo lo que te voy a dar, para que le des seguimiento a sanar tus emociones, 100% natural todo. Más o menos para, o sea, nada más es una sesión contigo, o ¿cuánta sesión? Aparte, yo soy de codificación, yo necesito ver, si tu tema es biográfico, de constelación, terapia de vidas pasadas, manejo hipnosis, o sea, va más allá, con una consulta no. O sea, bien completo, hipnosis. Sí, hipnosis, hay cosas que traemos de nuestro clan, o de biografía de tu niñez, que hay que destrabar. Órale, qué fuerte, eso está muy interesante, yo creo que nos vamos a organizar para una cita, pero para que vean todo lo que se hace, todo lo que se va a hacer, y tú vengas, y si tienes algún trauma, o tienes algún padecimiento que quisieras superar, o hasta una relación, amorosa, que hayan dejado a una persona. También, cuando te dejan, y sientes la herida del abandono, no es de ahorita, viene de una infancia. Sí, es que hay muchas personas que luego hasta se quieren... Sí, no, 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 te afecta mucho, porque te trae la memoria de las niñas, y es a donde hay que irnos para hacer una liberación, a nivel físico, emocional, y mental, que te hace hacer el día de hoy, y que te impide hacer el día de hoy como persona, eso es lo que trabajamos, desbloquear. ¡Ay, qué interesante! ...terapias expansivas o regresivas, todo lo recuerdas, aquí no... ¡Qué interesante! O sea, ya, ya, ya me ganó para la cita, vamos a ir a grabarla, vamos a ir a seguirla, y vamos a hacer una sesión para que vean. en mi bazar, este 3 y 14 de abril, en Sana tu alma, en la casa de los arcángeles, Martín Mendel, en la del valle. Pues ahí estaremos, en la del valle, primero Dios. Muchísimas gracias, Buena tarde. Miren qué interesante, se ven que son hojas de plátano, nada más que no quisieron entrevista, pero vean qué interesante, son veladoras, no sé, yo creo que son para algunos rituales, pero está muy bonito todo. O sea, que ustedes vengan aquí, y saquen una consulta, una terapia, que van a estar hasta mañana. ¡Uh! Vean qué chido, duendes, brujas, lecturas de tarot, hay barajas, yo creo que te explican todo, hay varias cosas, elfos, duendecitos, y vamos a tu puesto aquí, a ver, hola amigo, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hugo, Hugo. Hugo, a ver Huyito, nos puedes decir, qué es lo que manejas en tu puesto. Mira, así de rapidísimo, de aquí para allá, satanismo, y lo que es este, brujería. Así mismo, también manejamos lo que son las runas wiccas y runas vikingas, supongo ya momentáneamente el saldebre, explicamos más o menos cómo se hacen las lecturas, porque por ejemplo, allá ella maneja el tarot de las diosas, así como el tarot normal, y las runas wicca, para leer el futuro, y el presente. Aquí yo manejo lo que es invocaciones, y evocaciones satánicas. Si quieres, afócale aquí, donde nos está diciendo, para que se vea, por fa. Mira, por ejemplo, estos son altares satánicos, precisamente, útil, tenemos este, salde bruja, y ceniza de hueso, y así como velas consagradas, precisamente para hacer todo este tipo de evocaciones, que ahorita están muy enfocadas a Lilith, precisamente para traer el amor, la pasión, a ese ser querido. Igualmente, pues hoy tenemos, este, también a Lucifer, y tenemos otro tantos símbolos, que en este caso, como te repito, son muy a la pasión, como es este, asmodeo. Y pues bueno, de aquí para allá, tenemos este, algunos cuantos aspectos, como tenemos al chibi, en los termos, algo más tierno, tenemos escudos protectores, también demoníacos, precisamente para aquellos que temen, que les hagan algún hechizo, alguna brujería, son muy útiles, porque no necesitas, tanto creer en ellos, solo necesitas tenerlo, y no hay brujería, que pueda, atravesar estos muros de protección, a lo que como bien sabes, los demonios, siempre han sido deidades, muy poderosas, entonces, aquí, en este lado, tenemos un poco de eso, ahora sí que, la experta en brujería, es ella, entonces, si quieres, te preguntas, ya si te puede explicar. Bueno, a ver, ahorita vamos para allá, pero por ejemplo, también dan, este, clases, cursos, sobre de las runas, y todo eso. No, este, porque, ahora sí que, nosotros no nos consideramos, realmente expertos, lo que hacemos, es pasarles un manual, en la compra de cualquiera, un pdf, con el significado, de cada runa, como se pueden hacer las lecturas, y se les invita, que se unan a un grupo, de whatsapp, donde si tienen alguna duda, con una tirada o algo, ahí los podemos asistir, pero no, 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 no damos cursos, sobre lectura, ni nada de eso, porque, ahora sí que, todo esto es personal, todo esto se evoca, esto no es, este, santería, donde yo hago, este, el ritual, y yo le pago, a la deidad, no, no, aquí todo esto, tú quieres algo, tú se lo pides, tú te arreglas con ellos, yo te digo, cómo hacerle, que hacerle, y ya, si le tiras algo, ya más pesadito, ya es tu problema, y ya cada quien, tiene su decisión, ¿verdad? Exactamente. Bueno, déjame ir allá, de aquel lado, me voy a atravesar un poquito, vénganse, a ver, de este lado, híjole, voy a atravesar un poquito, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Brenda, Brenda. A ver, Brenda, explícanos un poquito, de lo que tú tienes aquí, de este lado. Claro, pues esto es enfocado, más hacia, al paganismo, un poco hacia la brujería, no tanto a la wicca como religión, sino, pues, como tal a la brujería, consagrarte a los elementos, y a un ser supremo, entonces, nosotros tenemos oráculo de las diosas, como método de adivinación, tenemos también lunas wicca, el tarot normal, y de este lado, tenemos, pues, aspectos que puedes utilizar, para tu altar, para consagrar tu altar, y formarlo, como son nuestras velas vestidas, que estas están consagradas, en diferentes fases lunares, y tienen una mezcla de hierbas, y se consagran, de cierta manera, para casos específicos, algún problema legal, algún problema con la familia, armonía, salud, tenemos también cosas, para poder hacer nuestro grimorio, o para poder escribir nuestros sueños, estas, por ejemplo, son de hojas totalmente negras, que también le da como un aspecto, un poco místico, y un poco más personalizable, los espejos de protección, como bien comentaba mi esposo, que esos hacen que rebote, la intención con la que entran a algún lugar, están consagrados, y están protegidos con simbología, para que la intención con la que entran a tu hogar, o a tu oficina, en caso de que nos lo piden mucho para el trabajo, eso se les regresa, entonces, si vienen con buena intención, pues qué bonito, bendiciones, y si no, pues te lo buscaste, y pues tenemos más como, cosas para que no olviden, hacia dónde está dirigida, pues su intención, por ejemplo, tenemos estos que son, calendarios que nos recuerdan, las ocho fechas importantes, que nosotros celebramos, dentro del paganismo, que por ejemplo, ahorita este, como tal, este bazar, está enfocado a Stara, de hecho, por eso también el outfit, y también tenemos, por ejemplo, nuestras mesas radiónicas, que trabajan con la numerología de Grabo Boy, y hacen una simbiosis energética contigo, para poder sanar, ciertos aspectos de tu vida, también tenemos las velas, como dice, las de consagración, tenemos ceniza de hueso, tenemos sal de bruja, tenemos sal negra, sal de sangre, que son elementos, que aunque a veces suenan fuertes, pues es algo con lo que se ha trabajado, desde toda la vida, ahorita es un poquito más romantizado, como, más flores, más miel, pero realmente, se ofrecía sangre, vísceras, ofertas personales, que tú podías hacer, sobre todo, desde el agradecimiento, en el caso del satanismo, que él maneja, pues no es tanto desde una religión, sino es más filosófico, ¿no? Al final es un pacto, que tú estás haciendo, con las deidades, directamente, sin que haya, rituales extraños, de por medio. Oye, qué interesante, si te gusta todo esto, igual ven, y das este, aquí algunas consultas, y todo eso. Sí, damos, estamos dando, bueno, también, todo el tiempo, estoy dando lecturas, tanto online, como presenciales, aprovechamos mucho los bazares, porque cuando vienen al bazar, pues las tenemos con descuento, y además, lo que nosotros hacemos, es que con cada compra, de algún producto que tienes, se te ofrece meterte, a mi comunidad, que es un grupo de WhatsApp, y ahí estoy subiendo, todo el tiempo, información, como para, expandir el conocimiento, que no se quede, solamente en venta, un producto, sino les digo, las fases lunares, que puedes trabajar con ellas, las intenciones, acabamos de hacer, un compilatorio de hierbas, para que ellos sepan, cómo hacer sus brebajes, cómo hacer sus aceites, y en qué les puede servir, entonces, todo el tiempo, estamos dándoles información, además de las tiradas, que les entregamos los manuales, cuando compran sus runas, yo hago como en vivos, con ellos, es exclusivo, para la gente, que ha comprado con nosotros, para enseñarles, hacer interpretaciones, y hacemos ejercicios, hacemos test, para saber si, te domina más el agua, más el aire, más el fuego, y que podemos, trabajar con ello, wow, que interesante, la verdad, son muchas cosas, que dices, a veces no conoces, digo, por ejemplo, hasta se oye, como tú lo comentas, se oye raro, que digan, sal de muerto, este, o sea, cosas así, la sal negra, la verdad, es que yo, casi no había escuchado de eso, y digo, pues es algo interesante, oye, que padre, pueden dar sus redes sociales, claro que sí, estamos como, Brain Witch 333, en todas, estamos en TikTok, y en Instagram, y en Instagram, principalmente, pero, también tenemos Facebook, y, pues estamos ahorita, como viendo, si abrimos un canal de YouTube, donde estamos, pues, compartiendo toda esta información, pero mientras, TikTok e Instagram, Brain Witch 333, ya, ya, tienes, una publicidad, para mostrarla, y lo vean, para que los arrobemos también, y ustedes lo sigan, van a estar hoy, y mañana todavía, eh, de 12 del día, a 7, para que queden, que buscan, son iguales, sí, no, y acá atrás viene la, a ver, vamos a enfocarla, y atrás viene la, para que vean las redes sociales, bueno, muchísimas gracias, ah, bueno, a ver, perdón, perdón, tu outfit, me dices desde qué, es para celebrar Ostara, son las hastas del ciervo, y son las épocas florales, Ostara viene, es lo que ahorita la gente conoce como la Pascua, la primavera, Ostara se, se fue tergiversando a Easter, que es la Pascua, y que en su momento fue también ofrecido por Easter, que es una diosa sumeria, entonces conforme fuimos haciéndonos más épocas modernas, y fuimos olvidando un poco más estas prácticas antiguas, se sigue manejando, pero el origen era Ostara o Easter, que era el momento en el que ya había más vegetación, empezaban a entrar en, en modo de apareamiento todos los animales, entonces es un buen momento para recordar todo lo que está floreciendo, y todos nuestros propósitos es cuando vamos a empezar a sembrar todas estas semillas, propósitos, deseos, metas que tenemos, para que posteriormente cuando festejamos el Zouin o el Zomaín, celebremos la cosecha, todas las cosas que pedimos, cómo se lograron. O sea que no nada más es también para maldad, bueno así como me comentó tu esposo, que cada quien, o sea que le pide, y ahora sí que ya es cuestión tuya, pero también es para cosas buenas, son cosas muy positivas, realmente la brujería no es buena y no es mala, todo está en el corazón de la persona, si tú eres una persona que va por la vida con buenas intenciones, pues no va a haber manera de que tú vayas a querer consagrar a través de sangre para hacerle daño a alguien, parte de los principios que tenemos dentro del paganismo es hagas lo que hagas no dañes a nadie, no es lo mismo dañar que protegerte, o sea tú puedes ver a alguien y si te cae mal, tú querrías hacerle daño si eso es lo que hay en tu corazón, o tú te estás protegiendo a ti mismo, si alguien te quiere dañar pues solamente se le va a regresar porque tú no tienes la intención de dañarlo, pero pues no te dejas. Ay, ¿dónde que aquí no se dan las envidias ni gente fea? No, aquí todos fluimos, aquí todos vibramos, efectivamente realmente todo está más en el corazón de la persona, por eso también hay como tanta religión y hay tanto conocimiento, para todo hay, hay tanto invocaciones como también en nuestro caso, por ejemplo nuestras celebraciones, cuando la gente ubica un aquelarre, que es la reunión de brujas, de un grupo de brujas, la gente se imagina algo muy malo y es literalmente compartir el pan, llevamos entre todos comida, fruta, bebida, ya sea aguamiel o hidromiel, o vino, o para las personas que no beben literalmente agua, y nos juntamos a celebrar todas las cosechas, todo lo que hemos hecho, nos compartimos nuestros sueños, compartimos el pan siendo felices, es muy diferente a lo que la gente a veces creería, que es algo muy malo y al contrario, es muy bonito y es agradecer que tenemos el aire para respirar, que tenemos el agua para beber, que tenemos la tierra para sembrar y cosechar alimentos, entonces es más como tenemos el fuego para mantenernos vivos, es muy bonito porque es más bien agradecer todo lo que tenemos en la naturaleza, ese es el organismo. Oye, qué padre, la verdad se oye muy bonito, muchas felicidades, que sigan con mucho éxito, muchas gracias, hasta luego. Y seguimos con otro puesto amigos, para que vengan aquí a Abracadabra, aquí en Colima, cerca del Metrobús Nuevo León, hola amiga, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Laura. Hola Laura. Hola, ¿cómo te llamas? Marisol. Bueno, Laura y Marisol, ¿nos pueden explicar un poquito qué es lo que manejan en su puesto? Claro que sí, nuestro proyecto se llama Luz de la Sabiduría, y nosotros a lo que nos dedicamos es a dar clases de Kundalini Yoga, también damos sesiones de tarot terapéutico para autoconocimiento, y bueno, vendemos estos productos para un proyecto que tenemos, que es de yoga para niños, y además, títeres, show de títeres, cuentacuentos con títeres, que se llama Doctora Títerita, acudimos a los hospitales para poder darles este show a los niños, y ella es la Doctora Títerita, que es la encargada de ese proyecto. Así es, bueno, realmente el proyecto de Doctora Títerita surgió a partir de unas clases de yoga, de Kundalini Yoga, que se están dando todos los miércoles, ahorita les pasamos nuestras redes, y bueno, de ahí surgió, y todo lo recaudado, pues se está yendo hacia los hospitales, en donde nosotros presentamos cuentacuentos, y hacemos un poquito, sacamos más bien risas a aquellos niños, que pues ahorita están en una condición, en el hospital, les llamamos que son, están hospedados ahorita en el hospital, y bueno, también damos meditación, este, tarot, y pues como ya dijo Lau, pues todo esto va relacionado con Kundalini Yoga, y la meditación, ajá. Bueno, la yoga sí sabemos qué es, pero el Kundalini no, la verdad es que sí no sabemos qué sabe, ¿nos puedes explicar un poquito qué es eso? Claro que sí, el Kundalini Yoga, se dice que es la mamá de todos los yogas, porque tiene, diristis, que son enfoques, tiene mudras, por aquí tenemos unas cartas que nos explican cómo son los mudras, porque al hacer nosotros los mudras con las manos, estamos ayudando también a que las emociones, el cuerpo, y todo el balance en nosotros se restablezca, de hecho los armonizadores que tenemos están intencionados y están justo enfocados hacia eso, siempre al restablecimiento, a la protección, pero sobre todo a un balance en cuerpo, mente y espíritu, que creemos nosotros que es muy importante, creemos por ejemplo herramientas contra la ansiedad, tenemos un tambor oceánico, que al momento de que tú lo empiezas a activar, este tambor, ayuda muchísimo a los niños, por ejemplo con este tipo de desórdenes en comportamiento, desórdenes de ansiedad, de estrés, de miedo, que ahorita también los adultos también lo tenemos, si es cierto, nos ayuda muchísimo, entonces, quítale la bolsa, entonces este tambor, si tú lo empiezas a mover, y empiezas a meditar en él, empiezas tú también a entrar en estas como ondas, que te empiezan a restablecer, de hecho, también nos dedicamos a dar sesiones de sonoterapia, y las sonoterapias son con sonido, con un gong, en donde nosotros podemos restablecer el cuerpo, y la mente de la persona, también podemos hacer una sanación, de todos los chakras, o las glándulas que son asociadas en realidad, cuando hablamos de chakras, no hablamos como de cosas etéreas, en realidad, es con lo que se trabaja con kundalini yoga, es con todo nuestro sistema, y nuestro balance, del cuerpo, en cuanto a las glándulas, y todo lo que segregan, mira, si quieres, haz una prueba con, ¿cómo se le tiene que hacer? empiezas a entrar tú en meditación, y verás, a ver, vamos a hacer la prueba, a ver cómo se, lo escuchan, pero aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? nada más moverlos así, nada más moverlo, y mira, y empiezas tú a entrar, en un estado, de meditación, de hecho, si tus pensamientos, están, muy arrebolotados, es cuando, esto empieza como más a, a digamos, como a olear, como el mar, si tú estás tranquilo, si estás en un estado, un poco más zen, empiezas a estar más tranquilo, no lo tengo que mover, lo mueves, es que yo lo estaba moviendo, o tiene que estar quieto, está bien que lo muevas, pero depende de cómo lo mueve la persona, hay personas que les dices, muévelo, y empiezan a hacerle como, exacto, pero tú, fíjate, tú estás en un estado en calma, estás tranquilo, estás haciendo realmente, que se haga un oleaje, muy tranquilo, entonces eso, entra en un estado meditativo, incluso también, te vamos a enseñar, parte del autoconocimiento, que hacemos, y te vamos a hacer, que saques, una tarjeta del oráculo, pide alguna intención, algo que tú quieras, alguna respuesta, ahorita un problema, que traigas, no nos lo digas, bueno, te lo digo, no, 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 es para ti, y tú me dices, perfecto, pues ese es el mensaje, que tienen para ti hoy, los ángeles, que todo el tiempo, los estamos nosotros, llamando, pero no les decimos, que nos ayuden, entonces cuando tú les pides ayuda, de inmediato se manifiestan, y estos oráculos, que nosotros tenemos, son una herramienta, justo para hacer eso, ¿cuántos ángeles hay? hay siete, que son los principales, como los siete chakras, igualitos, pero, hay muchísimos más, digamos que, el octavo, nunca lo cuentan, pero él es el jefe de la milicia, es Metatrón, y por ahí lo tenemos también, en alguna de estas, ah, es este, este es Metatrón, ¿lo puedo tomar? Claro que sí, claro que sí, y él es como el, digamos que el jefe de todos, cuando tú quieras hablar con los siete, cuando digas, no sé qué necesito, pero ayúdenme, hay que hablar con él, y pedirle ayuda a él. Oye, qué interesante la verdad, para que vengan aquí, que van a estar nada más hoy y mañana, ¿eh? Sí, a las cinco está el, el baño de gong, que les decíamos, la terapia para quitar el estrés, la ansiedad, la depresión, y cualquier otro desajuste que tengamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu, se toca un gong, eso no terapia, la gente solamente se acuesta y toma la terapia. Ay, qué interesante, muchísimas gracias, en verdad, pues invítenlos otra vez a que vengan, y también, oye, pero también está interesante lo que me dices de la escuela, ¿eh? O sea, bueno, perdón la escuela, sino que van a lugares a, a disfrazados, a ser felices a las personas, a los niños, ¿no? Sí, efectivamente, hacemos eso, pues con la finalidad de sacar sonrisas a los niños, realmente, creo que es necesario en este tiempo, no creo, estoy segura que es necesario en este tiempo, que los niños salgan, y sobre todo que exploren sus emociones, y que se expresen, ¿no? Y llevamos estos titeritos, los llevamos, justo para que hagan eso, para que se comuniquen más con, con las personas, para, a ellos les platican muchas veces todas sus vivencias, es increíble como los titeres pueden hacer que un niño, eh, platique, que se comunique, que incluso comunique sus emociones, entonces a partir de titeres, es que también llevamos estas sonrisas a los niños, y también, eh, con los titeres, estamos ahorita haciendo yoga, kundalini yoga para niños. Oye, y por ejemplo, si alguna persona quisiera ir con ustedes a apoyarlos, a, bueno, o por ejemplo yo, que yo también hago a veces labores altruistas y todo eso, digo, y tengo botargas y disfraces, y luego llevo así varias gentes, y llevamos juguetes, llevamos dulces, ropa, comida, estaría padre, por ejemplo, en tu página, aquí viene la página, ¿no? A ver, ¿cuál es tu? Para que igual nos pongamos de acuerdo y hagamos algo, ¿verdad? Claro que sí. Los acompañemos a apoyar, a ser felices a la gente, niños, no importa los que sean, igual que estén en escasos recursos, no sé, ¿verdad? Efectivamente, sí, pues queremos llevarle esta magia a más lugares, la verdad que llegue a muchísimos más lugares, y pues darles herramientas también a los papás, a los niños, herramientas de respiración, para que pues también sobrelleva, lleven todo este proceso, ¿no? Y este estrés por el que están pasando. Sí. Bueno, muchísimas gracias, las vamos a robar ahí, para que los vengan, Gracias a ustedes. Van a estar hasta mañana. Y seguimos en los puestos aquí, amiga. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, Beatriz Mesa. Hola, Beatriz. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es lo que manejas en tu puesto? Claro que sí. Mi marca se llama Mágica Infinita, y manejamos lo que son velitas de soya con intención. Por ejemplo, las que ves aquí son de amor, es amor personal, amor propio, todas están intencionadas, todas las hierbitas se intencionan, también llevan runas, en su proceso también se le ponen cuarzos, y también están consagradas con cuarzos estas velas. Hay así, en esta presentación, y hay así que son igualmente bañadas en rosas. También manejo lo que son algunos artículos iguales de mágicos, como son este de aquí. Está totalmente hecho de cobre, igual la varita. Esto es para tener una mejor conexión. También tenemos lo que es nuestra agua florida. Nuestra agua florida nos protege realmente todo nuestro campo áurico, de cualquier energía que se quiera acercar a nosotros. También tengo algo de joyería. Tenemos joyería de la primera charola, es la joyería de plata, con cuarzos naturales. Cada cuarzo tiene cierta vibración, y nos ayuda en cualquier momento de nuestra vida. Se dice que los cuarzos realmente nos eligen a nosotros, no nosotros los elegimos a ellos. También tenemos lo que es joyería de aleación, que es la dorada. Algunas son amuletos. También tenemos nuestra joyería de plateada, que es esta de acá, que es de acero inoxidable. También son amuletos de protección, obviamente. Tenemos amuletos de hécate. Y es lo que manejo. También manejo lo que es la lectura de numerología. La numerología te doy lo que es, en base a tu fecha de nacimiento y tu nombre completito, se maneja lo que es el número de esencia, que es tu personalidad. El número de karma, que son aspectos negativos, a lo mejor, que tenemos de nosotros, pero más bien son áreas de oportunidad, para que tú la puedas resolver en esta vida. El número de regalo de Dios, son tus dones, tus herramientas que tú tienes en esta vida, para seguir adelante y enfrentar las cosas que se te van presentando día con día. El número de vidas pasadas, qué fuiste en tu vida pasada, qué situaciones de tu vida pasada te ayudan en esta vida, y hay otros aspectos de tu vida pasada que no te ayudan, que únicamente te están haciendo repetir patrones. También se ve lo que es la misión de vida, que es el número más importante que se da aquí, que es hacia dónde vamos, qué camino es el que debemos elegir, o más bien ya elegimos en esta reencarnación, y lo que los hace realmente felices. También se da la energía de tu nombre, que esto le da un plus a lo que es tu esencia, o tu personalidad, que te aporta papá y mamá energéticamente en esta vida, y qué energía debes de manejar en este año 2024, para que la situación, en cualquier situación, no la sientas como altibajos, sino sea más equilibrada, ¿vale? Pues eso sería lo que tenemos. Ah, y tenemos lectura de runas. También en la lectura de runas, más o menos dura como una media hora. En esa media hora, tú puedes preguntar lo que requieras. Ajá. También manejo una familia que se llama, es de familia espiritual, es de esas runitas, si alguna de tus tiradas te sale en alguna de esas runitas, te dan consejos más hacia tu ser, ¿no? Son mensajes más profundos, digámoslo así. También hay, si tú lo permites, también dentro de esa lectura, se maneja, puedes sacar la runita, en alguna de las tiradas, puedes sacar la runita guía, de tu año 20-24, y ahí se te dice qué energía debes de tener en este año, y cómo te va a ir mes con mes. Eso sería. Oye, qué interesante, qué completo lo tienes. Oye, pero me surgió una duda, ¿por qué están en, es sal, ¿verdad? La que tienen ahí las... Precisamente la sal lo que hace es limpiar cualquier cuarzo, cualquier energía, porque la sal absorbe, nos ayuda, es un elemento tierra, que nos ayuda a absorber energías. Qué interesante, pues invitas a las personas a que vengan, y da tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me encuentran como Mágica Infinita, y el bazar es Abracadabra, nos ponemos normalmente cada mes, entonces se llama Abracadabra, ajá, el bazar, estamos hoy y mañana, de 12 a 7 de la noche, entonces pueden venir aquí con nosotros, y dentro de dos meses, nos vamos a presentar en Huerto a Roma. Padre, muchas felicidades, de verdad, muchísimas gracias, y bonito día. vengan, vengan. Gracias. Amigos, no creo que pueda subir a todo, porque la verdad, no tenemos mucho tiempo, pero ustedes pueden venir aquí, y todavía hay un piso arriba, hay otro aquí abajo, y está extenso, ustedes pueden venir a comprar, o alguna terapia, para desasarte, o lo que tú quieras, la verdad está muy padre, y huele delicioso, y aparte puedes venir a comer, también tienen comida, tienen cafetería, está muy completo este lugar, vengan, solo hoy y mañana van a estar, nos vemos en otro próximo video, bye.